Voy a explicar algo que ocurrió en Shavuot y nos vamos. 1967, entrando en la esfera de Shavuot, Israel se prepara para entrar en Shavuot y tiene una de las amenazas más grandes de toda la historia de su vida. Y es que cinco reinados que le rodean Israel es un pedacito de tierra que tiene Egipto de un lado, Arabia de un lado, Siria de otro lado. Todos enemigos, todos. Y ese día por la mañana se levanta Egipto con un engendro llamado Gamal Abdel Nasser. Automáticamente termina Gamal de hablar, se levanta el tipo de Irak, Abdul Rahman Aref. Terminó de hablar el jefe de Irak y habla el de Jordania, Juseín de Jordania. Eran cinco, hicieron una cadena, lo hicieron a propósito. Uno terminó la transmisión, automáticamente entra Al-Sadat de Siria y dice lo mismo. Termina de hablar Al-Sadat y viene el más malo de todo el dirán, Ayatola, Rola, Komeining y dice, todos nosotros llegamos a la conclusión de que Israel debe desaparecer del globo de Irak. Imagínense usted, que todos tus enemigos fronterizos están de acuerdo para hacerte desaparecer y dijeron el 6 de junio, por la mañana, Israel dejará de existir. Esa es la famosa guerra llamada Guerra de los Seis Días. La historia pica pollo que usted lee en Google. Esa pajalería alterada, eso no es cierto. Allá la historia real, que yo era amigo del embajador de Israel en República Dominicana y el tipo me entregó los rollos. Esta es la historia real, léasela. Yo comencé a tomar nota. Al-Sadat, Juseín de Jordania, Abdul Rahman Aref, Kamar Abdel Nasser y Al-Chatola, Rola, Komeining y los cinco dijeron, Israel es un error a la humanidad y va a desaparecer. Y amenazaron y le dieron una última oportunidad diciendo, el día 6 de junio, si se rinden y vienen todos humillados ante nosotros, lo iban a matar como quieran, lo que querían era humillarlo. Vamos a entrar, no vamos a preguntar nada y lo vamos a matar todos. Pero se están metiendo con un pueblo muy peligroso. Eso era el 6 de junio. Cerca de que entre Rosh Hashanah, que entre Shavuot. Así que cuando comienza la víspera de Shavuot, los judíos comienzan a orar. Akadosh Baruch Hu, actualízanos los diseños. ¿Vamos a desaparecer o hay algo que tú no quieras mostrar? Y Dios le da unas instrucciones que no están plasmadas en los órganos públicos porque ellos no pueden dar sus herramientas. La gente no sabe por qué Israel es el sistema de seguridad más increíble del mundo. es porque no utiliza radio para comunicarse. Utiliza malas ángeles que le informan. Así que el día antes, el 5 de junio, a las 6 de la mañana, Israel tenía los nombres de los pilotos enemigos, las posiciones que estaban, cuánto eran, los fechas de nacimiento, si la azúcar la tenían alta o baja, todo lo tenían. ¿Y sabe lo que hicieron? El presidente Lyndon B. Johnson, en ese momento, que era un aliado, le mandó una nota escrita y le dice, en verdad, en verdad, Israel, no lo podemos ayudar esta vez. Rínganse. Imagínate tú que tu aliado más grande, prácticamente Estados Unidos, te diga, no puedo hacer nada. Entonces, están en Shavuot, los diseños se actualizan, esa gente sabe cómo da ofrenda, cómo abrir, y ya tú sabes, están esos rabinos peinando el área y venían con informes. Tenemos un informe actualizado, calientico del horno. Dice Hashem, que le va a dar una operación a alguien llamado Operación Focus, ideada por Erick Weisman, de algo que van a hacer. Tomaron la información, la dirigió a esa oración Ariel Sharon, el general Isaac Rabin, María G. Pefzen y Moisés Dayán, que le decían en el puerto. Idearon un ataque y lanzaron un ataque. Doce aviones M-16 de fabricación estadounidense, llamados Los Salcones del Desierto, vuelan a una altura al lado del agua del Mar Rojo y no pueden ser detectados. Ustedes pueden meter todos los radares del mundo y frente a ellos no lo identifican, me llaman invisibles. ¿Saben lo que hicieron esos doce avioncitos? Por la mañana destruyeron 286 aviones de combate enemigos, destruyeron 13 de sus bases de radares más importantes, destruyeron 2.000 tanques de guerra y destruyeron 700 aviones. Es decir, 5 enemigos preparados para el día 6 atacar. Y cuando amanece, ¿qué pasó? No hay 700 aviones menos, hay que sé yo cuántos radares destruidos. ¿Qué fue? ¿Cómo estos judíos hicieron eso? Ahí fue que se les metió el diablo. Ahí fue que dijeron, despídense, hicieron un anuncio. Atención, estimados judíos sobre la faz de la tierra, despídense porque lo vamos a matar a todos. ¡A todos! Y la ministra de Relaciones Exteriores diciendo, estamos en Shavuot, es imposible que venzan a un pueblo que tiene los códigos actualizados. Te estoy hablando que la victoria que tú pierdes en esta esfera es porque tú quieres, porque Dios te va a decir todo lo que tienes que hacer. Estoy diciendo que se te van a revelar códigos de negocio. Estoy diciendo que se te van a dar estructura, que tú no la escribiste, tú no la pensaste. Estoy diciendo que Dios te va a revelar misterios, que tú nunca los recibiste de nadie. El cielo se te va a abrir y te va a dar revelación de alto rango. ¿Qué pasó? El cuarto día de esa guerra, le llaman la guerra de los seis días, se meten con Dios y la ministra de Relaciones Exteriores oró y Dios le dijo, quédate tranquila y no hagas nada. Oiga que locura. Fíjese por qué hay que estar actualizado. Tú tienes cinco enemigos rodeándote, los más poderosos de Oriente. Tú estás ahí, tú le acabas de destruir 700 aviones, 200 estaciones de radar. Tú le arruinas todo y cuando viene el ataque, la actualización dice, no hagas nada. Tienes que tener mucho nivel para tu dirigen. ¿Tú sabes lo que pasa? Porque la gente al final quiere hacer lo que quiera. ¿Para qué usted ora? Si usted va a hacer lo que le dé la gana, como quiera. Dios le dijo, no hagas nada. Y Isaac Rabin y todos dijeron, señores, Hashem dice que no hagan nada, bajen la guardia. De la nada, noticia de último. Mira, hermano, usted ve eso y si usted no cae llorando, como dice el limpio, con los pelos y grifados, usted es limpio también. Cuando tú miras eso, noticia de la nada, viene una tormenta enorme de arena y esa tormenta de arena agarra y tapa todos los tanques de los enemigos. Una tormenta de arena que tapó todos los tanques de los enemigos. Ahora los que van a atacar se tienen que detener a limpiar tanques y caminos. Dios le dijo, no hagan nada y comienzan a sacar arena, a limpiar una tormenta, eso se ve mucho allá. Y cuando están ahí, el primer ministro, David Ben Gurion, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí es que hay dos rabinos operando en esa fecha, Isaac Nisín y Yeser Yehuda, que le dicen, así dice Dios, en el sexto día de esta guerra verán mi gloria. Y cuando tú le dices a un judío que Hashem dijo que va a haber su Shekinah, su Kabot, ellos dicen, viene algo grande, viene algo grande. De repente, amado, de repente, aparecen de la nada, nadie sabe cómo vinieron. Un aproximado, según algunos tipos que saben de eso, siete millones de abejas asesinas vienen del norte de África, en la noche parecía que temblaba la tierra. Nadie sabía, los mismos judíos no sabían qué hacer. Y dijo, Dios solo dijo que veremos su gloria, que nadie salga. Y la gente en la casa temblaba porque era unos siete millones de abejas que se le metieron en los tanques de Egipcio, se le metieron en los ojos iraníes, se le metieron en la ropa de todos los enemigos y por la mañana estaban corriendo a un nivel que dejaron sus tanques. Dejaron sus almas de guerra, dejaron su comida y ellos solo corriendo, corriendo, diciendo, yo no sé de dónde salieron tantas abejas, le tapaban los ojos, las narices, los oídos y corrieron. ¿Y sabe lo que hacía Israel? Israel tomó los tanques enemigos y comenzó a empujarlos a ellos y comenzó a recuperar tierra. Esa misma noche recuperaron la capital, 102.400 kilómetros cuadrados y ese día recuperaron el Sinaí. Ese día era día de Shavuot. Ese día los cielos estaban abiertos. Ese día Dios le dio victoria contra los enemigos más grandes que tenía. Y le estoy anunciando, pongase de pie, que voy a hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!